Y después de un mes y medio, por fin tenemos el chasis DS-15 en casa. Este chasis estaba para tirar, lo habéis visto en el pasado, en los anteriores vídeos, y si no, seguramente Damián os esté dejando ahora mismo unos planos por aquí de cómo de oxidado estaba. Y ahora mismo no está oxidado, así que por ahí hemos ganado muchísimo. Y partiendo de esa base, y que Cristian y yo desmontamos el coche en 36 horas, lo cargamos a la grúa con Rafa y nos fuimos hacia NLC Cantabria a empezar la restauración del coche, que iba a ser supuestamente una semana, pero cuando empezamos a chorrear el coche y a desmontar cosas, nos dimos cuenta de que iba a alargarse un poquito el proceso, lo cual se convirtieron al final en un mes y medio. A todo eso hay que sumarle que empezamos la restauración un 15 de noviembre, y el mes y medio terminó el 31 de diciembre, lo cual han entrado eventos, han entrado fiestas como fin de año, navidad... Si todo eso no fuese suficiente, yo, que soy un pesado y un culo inquieto, les estaba diciendo oye, que necesito llevarme el chasis, oye, que necesito llevarme el chasis. Yo he sido el que ha ido poniendo prisas para sacar el coche rápido, y si esto hubiese llevado el tiempo que requería, es decir, un año, el coche hubiese quedado impecable. Y repito, por mi culpa, porque yo he sido un ansias y lo quería sacar rápido. Si hubiésemos tenido más tiempo, hubiesen quedado genial. Así que no quiero ver nadie que diga, joder, han hecho esto mal. No, soy yo que soy un ansias y lo hemos tenido que hacer para ya, pero el chasis está aquí, que es lo importante, no tiene óxidos, y lo empezaremos a montar y se va a usar para lo que se va a usar, para derrapar. Aquí el coche ha tenido un golpe, en la zona izquierda. Yo ya venía con el golpe este y todo esto estaba hundido. Y esto todavía no nos ha dado tiempo a restaurarlo. ¿Por qué? Porque es chapa muy fina, esto es prácticamente como una lata, y había que moldearlo mucho. Lo suyo sería comprar un frontal nuevo y se corta por aquí, se corta por ahí también, y se ponen, que esos los venden. Pero no nos dio tiempo porque esos están en Inglaterra, aduanas, envíos, mucho tiempo. Así que aquí tenemos un golpecito que no hemos podido acabar de arreglar del todo bien y esperemos que no nos dé mucho problema a la hora de poner el foco. Contando que el foco solamente iba agarrado con un tornillo. Al menos se ha puesto un poco más recto, porque antes si tú te ponías así, veías que estaba descolgadísimo, esta parte estaba súper caída. Luego hemos hecho las viguetas completamente nuevas. Hemos pasado de vigueta de 2 milímetros, que es lo que lleva de serie, a 3. Y mucha gente comentó en los anteriores vídeos que cómo habíamos hecho esto, que la estábamos liando, que flipas porque estábamos eliminando. Ahora mismo no sale la palabra técnica, pero es una cosa que se le hacen, por ejemplo, a las viguetas, para que si tú tienes un golpe, se doblen las viguetas y no se hunda, por ejemplo, todo dentro. Sí, tenéis toda la razón del mundo, pero no sé si sabéis que este chasis es del 99 al 2000. Y por esos años no se llevaba esto, al menos en Nissan. Cuando sacamos las viguetas viejas, las analizamos y no tenían ninguna marca. Así que sí, tenéis razón, entre comillas. Este chasis venía sin eso, pero sí, entendemos lo que decís. Y se podrían haber hecho, quizás sí, pero como tampoco somos ingenieros, es mejor hacer una vigueta y que quede bien a ponernos a hacer cortes por si doy un golpe a 300 km por hora. En la zona de vano hemos puesto una jaula de 10 puntos. Por aquí hemos metido algunos cortes un poco feos, porque tocaba el paso de la hora que hicimos más ancho y no teníamos nada de tiempo para cortarlo bien. Esto no está muy bonito, que digamos. Veremos a ver si lo tapamos de alguna manera para que no se vea tan feo, pero la funcionalidad de tener el refuerzo copela hasta aquí y tener la barra bien soldada la cumple. Así que por esa parte bien, pero por la parte estética se ve feo. Resoldamos la copela por aquí y cuando llegamos a la otra copela no está resoldado. Por las prisas de venga va, venga va, tenemos que sacarlo, venga va, tumba el coche. Cuando lo tumbe hago la otra copela porque la otra copela ahora me queda abajo y esta me quedaba arriba, era más cómodo y se nos ha liado. No os preocupéis porque esto lo vamos a repintar seguramente porque como podéis ver han quedado muchísimas proyecciones y eso es también por las prisas. También por no aplicar un spray que yo he aprendido hoy, que existe, para que las proyecciones de la semi deslicen. Cosas que vas aprendiendo conforme van pasando los días y van pasando el tiempo. Conforme vas viendo que lo vas haciendo, vas viendo el resultado y dices ¡Wow! Esto lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho asa. Pero es mi primer coche de carreras porque el Z lleva unas suspensiones, unas llantas, un escape y poco más. He subido unos días a Andorra y voy a aprovechar a comprar un disco duro que me hace falta para guardar todos los archivos del S15. Pero aquí no hay cashback. Ya sabéis que durante enero las tiendas se vienen súper arriba con sus rebajas. Ahora mismo Aliexpress tiene descuentazos de hasta el 70% y además de eso, si eres usuario de Letyshop, puedes activar su cashback y ahorrarte un dinerito extra. Letyshops es una plataforma de cashback. Es decir, tú estás comprando por internet tranquilamente, activas Letyshops y realizas una compra. Si gastas por ejemplo 100€ y tienes un cashback de hasta un 5%, te devolverían 5€. No te lo devuelven en bonos ni nada, te lo dan en dinero. Para que luego tú lo transfieras a tu cuenta bancaria y hagas con él lo que quieras. Pero es que normalmente, como te acabo de decir, tienen 5% y ahora hay cashbacks de hasta el 15%. A partir de hoy, no sé cuánto van a durar, así que si quieres comprar cualquier cosa y aprovecharte de ese cashback, el momento es ahora. Para obtener el super cashback de Letyshops, lo que tenéis que hacer es registraros en Letyshops, obviamente, a través del link que tenéis aquí abajo en la descripción, súper importante. Activar el super cashback y luego hacer una compra completamente normal. El importe del cashback luego aparecerá en vuestro saldo, en vuestra cuenta, y lo podéis retirar a vuestra cuenta bancaria, PayPal o donde queráis. Y os hablo de dinero real, como os he dicho hace un momento, ni de bonos, ni afiliados, ni descuentos, ni nada. Dinerito para vuestro bolsillo. Como os podéis imaginar, las rebajas y el super cashback son algo súper limitado. No sabemos cuánto tiempo durará, así que no tardéis en descargar Letyshops con el link que tenéis aquí abajo. Y aprovechadlo, yo ahora mismo me voy a comprar un disco duro para almacenar todo el contenido del S15. Joder, cómo lo estoy poniendo todo. Esto va a ir con moqueta, ¿vale? Pero os lo enseño ahora para que veáis un poquito cómo está. Cristian y yo nos podíamos dar la mano, tanto en esta como en esa. Y ahora lo hemos restaurado todo. Falta poner el tope de pedal de gas, pero ya no nos podemos dar la mano, lo cual está muy bien. Todo este suelo está nuevo, está hecho con sus troqueles y tal, y está completamente hecho nuevo. También hicimos taloneras nuevas. Está hecho con una chapa de uno, juntada con una de tres y otra de uno. Luego hemos vaciado obviamente toda esta parte trasera para poder poner la jaula. Hemos tenido que rehacer toda esta chapa de aquí. Parte de esta chapa estaba oxidada por debajo, así que decidimos hacer un corte más grande. Y bueno, dejarla como nueva. En esta zona de aquí hemos tenido que cortar. Antes venía esto más o menos por aquí e iba hasta esa copela. Al tener la barra esta que va de aquí a aquí, hemos tenido que cortar una gran parte, pero manteniendo el sistema del maletero. Porque el coche lleva su maleterito con su botón. Le hemos soldado la copela que nos ha mandado AST para coger las barras hasta aquí detrás. Le hemos hecho también un suelo completamente nuevo con su troquel. que podéis ver aquí, que está súper, súper currado. Y luego tenemos ahí unas cosas no tan guays. Y esto básicamente hay que taparlo. O sea, no nos dio tiempo, con las prisas nos olvidamos prácticamente de hacer esto y cuando pintamos el coche lo vimos. Como esta parte de aquí. Luego aquí hace falta echarle silicona hasta aquí, pero esto sí que hay que taparlo con una chapa. Así que esa es una de las cosas que se nos ha pasado. Aquí también nos hemos dejado un agujerito. Un trabajo de un año, hecho en un mes y medio, da para lo que da. Pero el coche va a ser funcional, que es lo importante. Y por aquí debajo el coche está completamente blanco. Este es el culo que nos dio zurras. Todo el puente trasero, que es por donde viene la caja y la cardán, que está rehecho. Este suelo está rehecho, lo podéis ver ahí arriba. Este suelo de aquí, la parte del túnel, no lo hemos rehecho. Las viguetas, que son las que habéis visto delante, que las hemos hecho de tres, llegan hasta aquí detrás. Soldadas atrás bolillo, porque no hace falta soldarlas enteras. Y luego viene el tema de estética. Ahora mismo está el chasis pelado y solo hemos pintado el vano con su color original. Y decidimos no pintar el coche entero todavía, porque como nosotros todavía tenemos que montarlo todo y poner el exterior, lo haremos aquí Cristian y yo y nos iremos una semana hacia allá para hacer preparativos de pintura, pegarle una pintada y dejarlo listo para Ball Race Ride. Vamos un poquito a presentarlo por aquí delante y Cristian y yo vamos a hacer una lista, porque bueno, por si no lo sabíais, pero yo creo que ya os lo imagináis, Cristian está empezando a formar parte del team desde hace ya unos cuantos meses y gracias a ti este coche se va a montar, porque ni loco y yo iba a hacer esto. Lo vamos a montar, no, esperemos no. Elimina la palabra, bueno. Y que Cristian esté trabajando con nosotros, lo único que va a hacer es traer cosas positivas al canal. Es decir, vamos a aprender todos muchísimos más, vamos a poder estar trayendo dos y tres vídeos semanales, vamos a avanzar los proyectos muchísimo más. Así que bueno, yo creo que pueden ir a los comentarios y darte una buena bienvenida. Pueden ir. Desde que empezamos en agosto con el Z, con los frenos, y a la peña decía, wow, Cristian tiene que estar en el team, tiene que estar en el team, puto amo, traer a Cristian, así que le podéis dar una calurosa bienvenida a mi bro, vamos a trabajar muchísimo en este coche. Esta chapa, yo la desconozco. Pero vosotros creéis que esto hace falta para algo? Mira como deteriorado está esto. El que sepa dónde es el chasis y se vea esto, sabrá exactamente qué es. Esto de la suspensión. Hay muchas cosas del coche que irán a chorrear. Lo tendríamos que haber chorreado ahí, pero no nos dio tiempo. Chavales, si sois expertos en estos coches y sabéis decir exactamente, minuto ocho treinta y cuatro, Uri, eso es de la junta de trócola. Vamos por el trócola. Dejadlo por ahí porque os lo agradeceremos. Ah, mira, aquí está la otra. Al menos tenemos dos, eso quiere decir que va una en cada lado. Y dos plomos. Tenemos dos plomos. Una de la puerta, otra de la puerta. Esto no es importante. A menos están en bolsitas. Sí, pero no están clasificados. Luego tenemos aquí más tornillos. Traemos tres bolsas de tornillos que necesitaremos azurras para poder clasificarlos. Tierra caja y aquí prácticamente hay hierro. Una de las primeras cosas que vamos a tener que adaptar era el chervo. Como podéis ver, es un tarugo bien grande y el chervo va aquí, anclado. ¿Qué pasa? Que de serie ya hay muy poco espacio. Y nosotros hemos decidido hacer los pasos de ruedas un poquito más grandes, pues se ve que no entra, ¿no? Por mucho que lo quieras meter así. Como veis, está tocando en el paso de rueda por la parte derecha y a la par nos está tocando en la parte izquierda. Así que nos queda claro que no entra este servofreno. Y como os estaba diciendo, ya sabíamos que no iba a entrar. Así que vamos a tener que buscar una referencia distinta. No sé si de Nissan primera o de Almera. Habrá que mirar el diámetro a ver que nos entre también. Vamos a ver qué nos dice el metro, qué medidas nos da. Las apuntaremos y respecto a eso buscaremos. Como mucho tendremos que pegar aquí. Un poquito de martillito. Yo ahí haciéndolo todo clean para no tener que martillar. Llegamos aquí, martillo. Está un poco cojo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Art Attack. A hacer rayas y rayas y rayas. Y de repente, la neurona se te dispare y dices... Bienvenidos a la segunda parte del vídeo. Como veis, tenemos ahora mismo el subchasis aquí encima. Y eso es porque vamos a empezar a trabajar en los Alien Blocks. Hay que quitarlos para llevar el subchasis entero a chorrear. Porque no dio tiempo a hacerlo en Cantabria. Y aprovecharemos para pintarlo en polvo. Y montar brazos regulables nuevos. Para poder montar el coche con prácticamente todo nuevo. Estos brazos son los de serie. Y están hechos una mierda. Ya lo podéis ver. Así que los vamos a desechar. Y Zurras, mientras, me va a dejar unos brazos regulables nuevos. Para poder montar el coche. E ir a los eventos que tenemos que hacer. Hasta que yo pueda coger y me pueda pillar unos buenos brazos. Porque supongo que a día de hoy, la gran mayoría que veis los vídeos, Sabéis que hacer todo esto cuesta muchísimo dinero. Y gracias a gente como Zurras y muchos colaboradores, Podemos avanzar bastante más rápido. Eso no quiere decir que Zurras me haya patrocinado y me haya dado sus brazos. Me los está dejando. Y más adelante, pues ya cuando pueda, montaré los míos. Porque viendo el panorama actual, Zurras me dijo... Tío, yo tengo unos brazos ahí. Tengo muchos. Porque he tenido muchos coches a lo largo de mi vida. Y te puedo dejar unos para que inviertas el dinero en cualquier otra cosa que sea necesaria 100% Para poder arrancar el coche. Así que le dije, pues si me los dejas, me haces un favor. Y ya cuando me pille los míos, pues los montamos. ¿Qué pasa con esto? Que como podéis ver, tiene rebaba. Os podéis dar cuenta, ¿no? Aquí, si nosotros chorreamos esto, va a quedar súper mal. Y luego tenemos que quitar los silent blocks. ¿Por qué? Principalmente por dos motivos. El primero es que están bastante deteriorados, como podéis ver. Y el segundo motivo es porque vamos a montar silent blocks nuevos. Vamos a montar... Dios. Sí, sí. Dios. Cristalizados. Dios, diablo. En este caso los vamos a montar rígidos, que no es lo que yo quería. Suena a ver, digamos, tres tipos de silent blocks. El rollo de serie blandito. Luego está uno reforzado, que se le llama rollo track. Y luego están los sólidos. Después de toda la gente que me ha estado explicando y he ido preguntando, son, como ya dice su nombre, sólidos muy duros. Y transmiten muchísimas las vibraciones, ruidos y tal. Pero, al fin y al cabo, el S15 ha tomado un camino un poco distinto al que yo tenía en mente en un principio. Que era hacer algo rollo como el Z, muy de serie, pero vacilón y que funcionase bien. Y se ha tirado un poquito más por un coche de carreras. Así que estamos dejando un poquito de lado la comodidad para hacer que el coche sea funcional y le podamos dar la caña que se merece rapando. Así que le montaremos silent blocks sólidos, que estarán un poquito más duros, pero hará que todo el coche se sienta muchísimo mejor. ¡Vamos! ¿Ves lo que te decía? Se ve marrón, negro y gris. No, 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 no Eso es el interior, te mata a este nido. ¿En serio, tío? ¿Qué he hecho? No, ahora la goma sale. Entre todas las maneras que había posibles de sacarlo, he cogido lo más difícil, separar el bulón del siren block. Pero bueno, hacía falta, ¿no? Ya habéis visto toda la mierda que ha salido. Todo esto ha salido de mi siren block. Más todo esto, más todo, arena, óxido, todo lo que hemos pillado y más. Vamos a proceder a quitar este de aquí. Este otro de aquí y también tendremos que sacarlo del diferencial. Como lo vamos a chorrear y pintar en pintura en polvo, para secar el polvo de la pintura hay que meterlo en un horno. Y las gomas no se pueden meter porque se deshacen y se lia la de Dios. Así que lo quitamos todo. Tendremos que soldar los refuerzos que compré hace tiempo para el subchasis, ya que lo teníamos así, pues era el momento perfecto para hacerlo. Y lo llevaremos a chorrear y pintar en polvo. Chavales, estábamos aquí quitando el siren block. Porque este que justo lo estabais viendo y con el timelapse no se lo ha visto, pero Cristian ha hecho palanca y ha hecho el siren block. Ha empezado a volar por ahí y ha caído aquí. Ha caído por aquí, ¿dónde está? Aquí está, míralo. Está aquí. Míralo donde hay. ¡Míralo donde hay! 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 Y ya tendríamos los siren blocks del puente quitado. Luego tenemos que quitar también los bujes de las manguetas, pero eso ya lo haremos mañana o pasado, porque tenemos que ir al taller de al lado para que nos deje la prensa para poder quitarlos, porque están oxidadísimos y están sellados. Y no los vamos a chorrear con bujes, no porque los vayamos a reutilizar, que no es el caso voy a montar nuevos, sino porque quiero que llegue el chorro a todo y quede todo super clean. Ya veréis cuando empiecen los capítulos de empezar a montar todo y montar literalmente todo nuevo. O sea, va a ser un sueño hecho realidad y queda poquito, así que si no queréis perderos nada de eso, suscribiros y activad las notices porque en los próximos 1 o 2 semanas, si Dios quiere, vamos a estar empezando a montar algo, ¿eh? Ha tocado sacar el sopletillo para quitar los casquillos que llevan los silent blocks. Como podéis ver aquí, el casquillo no está y como podéis ver aquí, el casquillo sí que está. Nosotros hemos quitado el bulón que estaba central junto con su silent block, pero luego queda el casquillo, que es este de aquí, que permite que luego cuando pongamos el nuevo silent block, pues el diámetro coincida, porque quieras o no, aquí tienes tranquilamente medio centímetro de casquillo, que si no lo quitas, luego no te va a entrar el otro. Así que vamos a continuar con el soplete, estaría bien hoy poder dejarlo completamente listo el subchasis para poder llevarlo a chorrear, así finiquitamos el día de hoy con esto y mañana continuamos porque esto va a ser un no parar ahora que hay que montar el coche. Ya están todos los casquillos del subchasis completamente fuera. Así que por el vídeo de hoy yo creo que he concluido. Hemos enseñado el resultado final, entre comillas, del S15, cómo lo hemos traído, actualización, ver cómo está todo, hemos trabajado también un poquito en el coche, hemos sacado silent blocks del puente. Ahora entiendo la gente que no tiene ganas de hacerlo porque es un coñazo ahí pegando hostias y todo, pero hay que hacerlo. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscribiros, dejad un buen like, activad notificaciones, comentad que os está apareciendo todo lo que estamos haciendo y si vamos a llegar a tiempo a Ballrace Ice, tenéis abajo las entradas para comprarlas y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.